Hoy es día miércoles 19 de enero. Gracias por estar con nosotros y bienvenidos a la reflexión del evangelio. De nueva cuenta estamos en el capítulo de San Marco. Recuerden que el tiempo ordinario tiene esta dinámica de continuar con los textos a lo largo de un ciclo que va entre semana y otro ciclo que va en los domingos. Tomamos el capítulo ahora tercero, el inicio del capítulo tercero de San Marcos. En aquel tiempo Jesús entró en la sinagoga donde había un hombre que tenía tullida una mano. Los fariseos estaban espiando a Jesús para ver si curaba en sábado y poder acusarlo. Jesús le dijo al tullido, levántate y ponte allí en medio. Después les preguntó, ¿qué es lo que está permitido hacer en sábado, el bien o el mal? ¿Se le puede salvar la vida a un hombre en sábado o hay que dejarlo morir? Ellos se quedaron callados, entonces mirando con ira y tristeza porque no querían entender, le dijo al hombre, extiende tu mano. La extendió y su mano quedó sana. Entonces se salieron los fariseos y comenzaron a hacer planes con los del partido de Herodes para matar a Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ayer hablábamos sobre el fundamento que deben de tener las normas y las leyes. El fundamento siempre será un valor y ese valor lo tiene que defender la ley. Es decir, tiene que haber una relación entre valor o principio y ley. Pero toda ley así debe estar siempre dispuesta a defender la vida y sobre todo la vida humana. De allí que el legalismo es un morbo, es una maldad que se esconde muchas veces en la persona. Es decir, la ley por la ley mata. Por eso quien es legalista emprende las cosas al grado tal que va en contra de muchos modos del prójimo. Jesús aprovecha la ocasión para lanzar entonces a aquellos líderes religiosos una pregunta en los términos en que estaban acostumbrados. ¿Se le puede salvar la vida a un hombre en sábado o dejarlo morir? Que equivale a decir, ¿qué permite la ley en sábado? Ellos sabían que la ley era descanso. Había ese descanso para promover la libertad y sobre todo el culto a Dios. Sin embargo, les convenía a sus intereses hacer caso omiso de esto e imponer la ley por encima aún de la vida humana. Por eso Jesús los ve con lástima y dice el texto hasta con ira. Con indignación, porque se han olvidado de que lo que propone el sentido de la ley es precisamente el valor. Y sobre todos los valores está el valor de la vida humana.